Vamos a ver dónde está... Doki. Echa el chiquito aquí abajo. Espera, espera. Acá tiene la manchita. Hay unos despiertos. Unos despiertos. Ya lo voy a volver a montar acá. Yo lo quiero. ¿Cómo está, bebé? ¿Cómo está uno, bebé? No, yo no tengo leche. Uy, chacar es abrir los ojos. Vale. Va a montarse encima de sus hermanitos. No, 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 ¿para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¡No!